A mitad de camino, va mirando Ruggeri, rotina Tapia, rotina Maradona Mitad de camino, mitad de campo para Maradona Arranca, dejó a uno, toque buscando devolución, va Percudani También arrancó bien, va picando Canizia, ya lo buscó, va Canizia Va llegando al fondo para el centro, frena Ahora viene el centro, pasadito Ahí va llegando Tapia, Tapia, Maradona, el arquero, le pegó Había posición adelantada Le pegó bien, posición adelantada, sale el envío Ahí están los dos jugadores argentinos, sobre todo Maradona que estaba parado Tapia, va Cuchufo ya solo, Maradona Va Maradona, va, 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 Diego, va pasando Cuchufo, lindo pase, va Cuchufo buscando en medio, el arquero entraba solo Percudani No se decidió buscar directamente al arco, cumpió al arco, casi sin arquero Muy buen pase de Maradona, muy buena entrada de Cuchufo Si no se tiene rapidez, se agrupa todo el mundo atrás Maradona, devolución de Tapia, buscando al bar Maradona ahora, y Gochea va Cuchufo Iba Gómez también marcando Cambio de Maradona, pica Percudani Pasa Cuchufo el ataque, avanza Argentina como para cambiar, vino centro, pica Maradona La mató Maradona, si le pega gol, Maradona, el arquero Maradona en posición adelantada, todo frente al arquero Maradona toca rápidamente, toca Colombia con Galeano Tocó atrás de primera, mal estaba Maradona, que mal pase, arranca Maradona, pica Ruggeri, pica Ruggeri Ahora va el pase Va ahora Maradona, desde muy atrás Maradona buscando a Canicia Matiza, Maradona, Maradona, Percudani, lindo pase a Percudani Maradona, dice que sigue al juez Maradona lo persigue uno, sigue Maradona, va Arranca, toca No sé por qué Maradona va Dos frente a él, Maradona Herrera y Col, Maradona Toca abajo, sigue todo Va Diego, buscando a Percudani Lindo pase le puso, Maradona mira el arco Pasó Yusti, va Maradona Buscando adentro, sin embargo, Cuchufo El cabezazo, era el vasito del arco Pasó 2 a 0, está ganando Colombia Va ahora Maradona Había bandera en alto Cayó Maradona, se enoja con Col 0 a 2 el partido para Argentina Cortito, Maradona que está tapado Alcanzó a tocar el arquero Verón para el cabezazo, el arquero Ninguno quiere estar en su lugar hoy, ¿no? Maradona, Batista Maradona otra vez Con qué Tranquilidad paró el defensor Maradona que arranca Volvía a lo haré falta, dice el juez Favorece a Argentina Pedía ayuda a Canicia Maradona Centro de Maradona, va el rebote Y está Maradona Bueno Y le larga esa pelota, picando Maradona, picando Percudani Al fondo Maradona Entra Canicia, 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 el cabezazo Otra vez Tapia Maradona Volar picotea Percudani No llega Maradona, sí Buscando adentro a Canicia Había bandera en alto Sí, la bajó con la mano La bajó Maradona con la mano ¿Qué dice Maradona? La otra no Ah, esta sí dice, la otra no Dice Maradona Tapia Va llegando Yusti también, devolución Llega Yusti Yusti por encima Ruggeri Viene para el tiro de esquina Maradona Ruggeri pasa al medio Batista Cuchufo atrás Y Brown también al medio También están Canicia Percudani Y Yusti Viene centro ¡El remate! Y la sacó el Moreno Perea 2-0 gana Colombia Percudani La última jugada sobre final A ver Funes Se ubicó en el medio Maradona que la mata Intenta movilidad Va Maradona buscando Funes Funes, Funes Funes, que lindo pase Solo Va Funes 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 que le pega Va llegando Brown para Argentina Tenía Yusti Sin embargo buscó a Maradona Va Maradona, va Maradona Lo perseguía Gol A ver Maradona Maradona Sigue Rápidamente a Funes Que le y no pase va Funes que le pega ¡Palo! Es increíble Vamos a ver Se queda mirando la jugada En posición adelantada ¿Ven ustedes? Lo se cogía al lado del arquero Cargan varios Viene centro Ahí quedó Al despeje Maradona A ver quién arranca Él Canicia Y Alfaro Sin haberse desprendido antes De esta pelota para Canicia Maradona cerca En la derecha Marcaba Álvarez Va Maradona Va Maradona Toca Buscando al faro La ganó ante Valderrama Batista Maradona A hablar Picochea Va Batista Va picando Maradona Va al fondo Se cobró falta Canicia Canicia y Batista Dentro 2-0 Viene de Maradona A la cabezazo Ruggeri Canicia Ganó en velocidad Canicia Frena Tiene Maradona solo Ahí viene dentro Está Justi Justi que no se pudo Maradona Que le pega ¡Maradona! ¡Ay, ay, ay! Se pegó bien Se pegó bien Porque estaba tapado Para cruzarla Del otro lado Inteligente Justi Maradona Canicia Pase preciso A Canicia Gochea Maradona Lo dejo al bajo Ahí Ponate Gochea Saca el centro El cabezazo Está Canicia Esto es que al medio Alfaro Batista Que alarga Lleva Maradona Va mirando Para meter un pelotazo Va Canicia Va Canicia Sale Higuita Cubriéndolo Atención Se jugó el arquero A la derecha Va Diego Adentro A Cuchufo Para el centro Atrás Pérez Centro abajo Sin fuerza Maradona Que la pescó Sin embargo Alfaro Que la unes Adentro Justi Toque buscando Maradona Adentro Otra vez Atención Llega Alfaro Va mirando ¡Oh! Pedía mano No sé si no cubrió Con la mano En serio El colombiano Es una jugada muy difícil Porque Alfaro gira Se la vuelve Viene medio en el aire Aquí va Alfaro Y le pegó en la mano Sí, pegó en la mano Ahí va el 3 Ahí le pegó Sale con Maradona Y Canizia a toda velocidad De su área Que así va Le cruzó el pelotazo Que lindo pase Y llegó bien Canizia Canizia, Canizia, Canizia Y Alfaro al medio Canizia 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 buscando ¿Por qué no le pegó? Tardó mucho en decidirse A esto no sirve Sigue Justi Maradona 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 que frena Lindo pase Para el centro Que va por la izquierda Toca de Batista Arranca Maradona Pica Canizia Larga buscándolo Malfaro y Funes Al medio A ninguno de los dos Maradona Maradona Otra vez adentro Atención Más adentro estaba Pica Eso Maradona Un taquito buscando a Ruggeri Que lindo pase le puso Mar Ruggeri al fondo Se demoró Ruggeri Batista al medio Otra vez como siempre Abajo Sin embargo Llega va Canizia Aquí está Maradona enfrenta A Valderrama Pica Funes al medio Viene el centro Lateral que hace Cuchufo Maradona Cuchufo Otra vez Maradona Batista Maradona Valderrama Para cabecear Batista Brown Suggeri Viene el centro Hay la pelota que no son Remate Gol Gol Canizia Gol de Argentina Colombia 2 Argentina 1 Canizia Vamos ver La pelota que más Amadona Parija